Hola bueno Viene un carro y no es nuestro Ay joder, su mamá Ay, no Ya valió verga Ay, yo joder No No puede ser, me metí en esta cosa de aquí Y aún así me atropelló el mello, hijo de puta Y bueno, pues aquí estamos de nuevo Ya con un nuevo video de Free Fire para el canal Así que, pues, a darle En este video lo que queremos es empezar una partida clásica Sí, supongo que una partida clásica Porque ya hemos jugado, pues, puede decirse clasificatoria Entonces vamos a jugar una partida en Bermuda En, yo diría que en escuadra Vamos a jugar en escuadra Bueno, ya todos mis amigos de caca están en el juego Así que no puedo hacer nada, nada contra eso Así que, bueno, pues no me queda más que amolarme Y a darle Ahí está, perfecto Bueno, en esta partida lo que queremos es, bueno Este, lo que es sin cortes Ya he intentado ver una partida atrás Y bueno La pondré Bueno, que de hecho ya Acaba de pasar en el video Bueno, pues No me fue tan bien Porque me atropelló ese maldito Pero es que, ¿quién iba a decirlo? Pero fue No, pues Yo que sé Fue un error del juego Porque me metí en la cosa de esa Para que no me atropellara Y ahora resulta que el cabrón me chocó Y supongo que si fue error mío meterme ahí O O será mi error Haberme dado cuenta tarde No lo sé Pero Fue horrible En serio Bueno A ver, mi equipo A ver, si tenemos a un vato Que está en En la segunda posición Así que eso se supone que Tendría que ser más fácil, ¿no? Pero No es así Me toca con cada manco Que deseas asnociar De la partida Porque Tu equipo es tan manco Que muere a la primera Muere así En corto Entonces no se puede Es imposible Bueno Como siempre Pues voy a activar Mi mapa del tesoro Espero que no sea tan lejos O Perfecto Bueno, no sea tan lejos Como yo pensaba Bueno, voy a atresar Cuando esta mamá la vaya Por este caminito de aquí Bueno, le digo que Ahora Quien me llega Pues Quien no me llega Es porque le Tiene miedo al éxito Ja, ja, ja Hace creer Voy a caer por aquí A ver Muy perfecto Un casco nivel 3 La partida es una buena señal Supongo Ok No me ha sacado nada bueno Ay, fuck, dime que no es cierto ¿La agarro o no la agarro? ¿La agarro o no la agarro? ¿La agarro o no la agarro? Sí, yo no Esta arma es muy buena Pero el problema es que Bueno, no es que nada es perfecto, ¿no? Esta arma es muy perfecta Lo que tiene es que dispara muy lento No es como una SCAR Ni como una UMP40 Pero digamos que su disparo en el cuerpo No saca 50 de daño Entonces yo digo que con 4 disparos Que le des bien Te lo chingas, un corto En la cabeza, pues, sí, te nos da unos 200 El problema es que esta arma no me sirve ¿Diamas o un francotirador? Nada más tendría que encontrar una mira, pero no Me sirve mejor las armas porque dispar Porque disparan más balas Son más rápidas Y porque yo no Bueno Aquella mierda El tesoro está por acá Bueno, por lo menos no cayó en pic O algo así, ¿no? Cayó un poquito cerca No hay ningún sujeto por aquí todavía Ya me di cuenta Es una poronga, ¿no? La vida es una poronga Ay, ¿lo dejo o no lo dejo? Ay, qué maldita sea ¿Lo dejo o no lo dejo? 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 Sí, yo no No sé si lejos Me llevo la fama Listo, vámonos Corre Bueno, seguimos el aire, ¿no? Supongo que tiene que ser Ay, puto maldita Ay, puto maldita Qué carácter me tocó Un equipo de mancos Otra vez ¿Qué le pasa, estúpido celular? Cuando quiera darle Esto no funciona Ay, ya está agarrando mejorcito Eso es Oh, yeah Ay, no seas pelotudo No, mami Me tocó Atrás, me tocó Un equipo de puto, pendejo Ay, no Así no se puede Yo uso más táctica Que matar a los locos Uso más táctica Yo soy de táctica Así que Eso tendría que ser Muy bueno Muy bueno No, no lo vaya Están no siempre A ver, el único vato Que sobra Es el que tiene Es el que está en el segundo lugar Conforme las medallas Tenía 183 No sé No sé, no me acuerdo Bueno, voy a ir con ese man Corre, 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 corre Corre, corre Bueno, creo que A partir de ahí Continuaremos aquí Para probar Esta es mesura de arma Ok Chau No, no, no No, no, no Va, vamos a seguirlo Vamos a adjudicarnos ¿Me ves? Fuck Vení para acá Vení para acá ¿Quién está? Ah, huevo Headshot Bueno, me voy a pasar a curar Corre, puto Corre, corre Cura, que corto Ay, no sé Ay, qué bueno Que es el equipo 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 Así como en el video Ay, Dios mío Ay, corto, puta Madre Que se me atropella El mamón Que es Bueno 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 Ahí está Ahora nos dejaré Ahora Os voy a dejar Con una vista Super hermosísima Para que deleguen El poder De este hermoso Que Ok, putillos A ver Se crean Se crean Jajaja Vamos 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 Puto A ver A ver A menos 15 minutos Gracias por dejarme Llegó el taxi Ay gracias Hijo de su puta madre Se la revé Soy tan pro Le revé su baja A ese Apenas el médico de rifle y se la bajé Como si me viaja Vení para acá compañero ¿Dónde está el vato ese? No encuentro eso ¿Qué veo? ¿Un rival? Sí, sí, sí Gracias Dejé que se lo mataran Esta es su puta pumba esa Me cago Me cago en los huesos De esos difuntos Ardiendo en lo más alto Ah, con que aquí está Ay, qué detazado Ay, fuck, fuck Fuck, qué hijo de puta Qué hijo de puta Ay, qué pedo Ay, puta de un día Si estoy trabajando en su celular No me lo puedo creer, bro Que una mina por cuatro Una puta Mira, qué les cuesta Haberme una mina por cuatro Mamones Otra vez Otra vez Me cago en la puta Ay, ayuda No me maten Por qué Es que yo me cago en la puta No pensé que me haya pasado esto Por Segunda vez Ah, ya lo voy a dejar así Espero que les haya gustado el video Pero denme el like Y voy a practicar más en el free Bajé mucho No puede ser Ah, en fin Adiós Watch this Parceros Compas Homies Lo que sean Bueno, ahí se ven Chao, chao Ah, perdón No la llegué Es aquí, es aquí Es aquí Es que se me dio la trama No entienden Bueno, adiós Ahora sí